¡Pamada! ¡Pamada, Marianita! ¡Recibios a Marianita Olivera! Muchas gracias. Con su columna materna. Vengo de lentes, vengo muy intelectual. ¿Vienes como doctora? Vengo arrastrando una miopía que descuidé hasta que, bueno, mi papá me arregló los lentes, me mandó un beso y volví a... ¿Ahora nos ves? Ahora veo... ¡Ah! Me voy. Ahora que los veo, me voy. Sí. No, te quedan preciosos. Qué lindo tenerte acá en mi espacio. Estamos hablando de las distancias. Pero parece cerca, la tele no importa. Ustedes nos ven cerca, pero estamos muy lejos, a una cuadra estamos. Exacto, pero igual nos vemos. Nos vemos. Bueno, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de hablar de este tema, de que uno, viste, anda caminando, se levanta una baldosa y sale una mamá bloguera, porque está lleno de mamis bloggers, ¿no? Está lleno. Acá hay una. Esperá, explícale a Doña Pocha, mi mamá que está mirando, que es una persona bloguera. Una persona bloguera es una mujer, mamá, en este caso una mamá bloguera, que decide recurrir a la técnica del blogging, que el blogging es como una página web propia, personal, pero de acceso súper sencillo y que uno puede personalizar, donde por lo general se escribe de forma cronológica determinados relatos, ¿no? Que pueden combinar fotografía de repente, pero es algo así como un diario íntimo público, ¿no? El blog. Lo que le pasa. Un día hablamos de blog, de blogging. Puede hablar de lo que quiera. Puede hablar de lo que quiera. Se levanta un día que quiere hablar de los rayos gamma y escribe sobre los rayos gamma. De lo que sea, sí. Lo que define la identidad del blog es... Una página en internet que está manejada por ti. Exactamente. Y se ha dado que para las madres ha sido una herramienta de uso extremadamente masivo y es un fenómeno de verdad que hay muchísimas madres blogueando y no necesariamente escritoras ni no, simplemente viviendo por esa experiencia y con la necesidad de compartirla. Ahí está, porque escriben como madres de experiencias que están viviendo como madres que evidentemente la deben leer otras madres que se verán identificadas o no, que les servirá Es un propio goce de sacarse como de encima esa experiencia y de contarlo al otro y de habilitar la empatía desde otro caso que uno pensó que era una cosa que me siento que me voy a enloquecer o atravesando... Tú sos una mamá bloguera pero que en tu caso todavía tu hijo no lee el blog. No, cuando lo lea yo me voy a tener que ir para el país, ¿verdad? Ahí será otro tema. No solo el blog, sino el libro. Cuando mi hijo lee el libro que yo escribí a partir de ese blog. Ese es todo un tema, ¿no? El de la identidad y hasta dónde. Pero bueno, es un fenómeno extendidísimo por todo el mundo y acá en Uruguay también. Hay muchas mamás blogueras que también han escrito sus libros, ¿no? Varias. ¿Y por qué ocurre esto? Y me encontré con una explicación que me pareció súper interesante que, como esperanzadora, porque también es un fenómeno bastante criticado, ¿no? El hecho de esto de como exponer demasiado. Pero lo cierto es que yendo a la literatura, por ejemplo, la voz maternal en la literatura brilla por su ausencia. No hay grandes historias de grandes madres en la literatura. Y esto tiene que ver con la mujer, ¿no? Con la mujer como desde un lugar de sumisión y subyugada. Entonces, este fenómeno viene como un poco a sobreponerse a eso, ¿no? Y es como aparece la voz de la madre. Y qué lindo. Me erizo cuando lo digo. Está re lindo. Y traigo dos casos de éxito rotundo en esto del blogging. Que es, por un lado, les quiero hablar de un blog que se llama Mamíferas al Borde de un Ataque de Nervios punto blog. Ese blog, lo digo de vuelta, es Mamíferas al Borde de un Ataque de Nervios punto blog. Ese es el blog de Virginia Mosquera, que es una española publicista. Ella es directora creativa en una agencia de Madrid súper exitosa. Es una mujer muy exitosa, ¿no? La típica mujer postmoderna, llena de actividades, todo el tiempo como con un montón de... Pero es madre y obviamente la maternidad la atravesó por completo y dijo, tengo que hacer algo con todo esto que estoy sintiendo y viviendo. Y recientemente lanzó un libro basado, obviamente, en su blog, que el libro se llama Motherland y es un libro que podemos adquirir por Amazon. No está a la venta acá en Uruguay todavía, pero por internet ya sabemos que podemos comprar lo que sea. Este libro se llama Motherland, es de Virginia Mosquera, que tiene este... Blog mamíferas. Este blog mamíferas al borde de un ataque de nervios y ha sido muy exitosa porque escribe súper bien. ¿Y qué es escribir bien? Para mí decir la verdad. Tener la valentía de decir algo con honestidad, ¿no? Y sobre todo conectarlo con el lado oscuro de la cosa. El libro de ella se llama Motherland, del lado A al lado B de la maternidad. Y hay un tema con la dualidad y con la dualidad permanente de, por un lado, ser... El placer y la tortura. Sí, de ser una mujer extremadamente feliz, de llegar a picos de felicidad que, de verdad, son como inusitados y te pasan a diario y al mismo tiempo, a los cinco minutos, caes en un agotamiento y en un enojo re intenso también y esa como, ¿no?, vorágine emocional es la que inspira muchísimo. Para explicarle a mamá también. Sí, a pocha. Un éxito, exitoso blogger significa que entra mucha gente a leer tus publicaciones. Que es muy leída, que es muy compartida y que de repente alguna editorial, ¿no? Hay muchas editoriales al rescate de buenos blogs. Con eso se hacen libros. Con eso se hace el libro. Y en este caso, Virginia Mosquera igual ya venía a escribir... Como hiciste tú. ¿Cómo hice yo? No precisás irte a un ejemplo internacional. Pero yo no quería hablar de mí. Bueno, vengo a hablar de mi historia. No, pero Virginia Mosquera es este... Antes pasaba con los periodistas. Había muchos columnistas de determinados medios que llegaban a un momento de su vida juntando simplemente sus publicaciones y ya tenían un libro. Claro. Bueno, hoy es a nivel de internet, pero es lo mismo. Es como si... Es la recopilación de tus publicaciones. Mis blogs son para mí, son como un currículum vitae online ahí a disposición, ¿no? Desde un lado mucho más, bueno, descarado y humano. Y humano. Humano, humano, porque es donde... Sí, basta del currículum vitae. A ver, digamos, se descargan sobre el teclado. Sí. Muchas veces la madre, justamente la mujer madre, que tiene pocos tiempos de mujer y muchos de madre, digamos. Total, total. Para que se entienda. No tiene con quién compartir. Más allá que como hoy yo me reía... Exacto. Bien acompañar, ¿no? Cuando te encontrás en la sala de espera del pediatra con otra madre, ahí podés compartir. Cuando vas a la puerta de la escuela a buscar, ahí podés... Pero son pequeños instantes. Totalmente. No se da que se reúnen las madres por madres. Es muy difícil. Por ser madres, a conversar de madre. Yo soy muy defensora igual de... O sea, eso es alucinante como te acompaña, porque de repente, aparte, esta cosa del anonimato te acerca mucho más, ¿no? Que te responda una persona que leyó una publicación tuya y vos no tenés ni idea de cómo se llama. Y de repente te dice... Y que capaz que está a miles de kilómetros de distancia. Exacto. Eso te acompaña mucho, pero también está re bueno darle la oportunidad al cara a cara, ¿no? Y no encerrarnos en ese mundo que tiene un poco de... de envicia también. Tengo una frasecita que quiero leer de Mosquera. No, no, no. Sí, voy a volver a leer. Yo insisto con la lectura. A ver, a ver. Y después vamos a ir al caso de Según Roxy. Qué linda que estás hoy. Quiero que ya te pase mientras tú buscas. Muchas gracias. Black and Liberty me viste. Todo, el pantalón también. Y Petra también. Sí, vengo rota. Se me rompió acá mi chato. Cállate, rota. Y voy a hablar de Según Roxy. ¿La tenés en Según Roxy? Te va a encantar. Ahora vamos a mostrar dos clipsitos de esta serie que es alucinante. Y ahora les voy a leer... Ah, la frase. La frase. En realidad sí arranca uno de los relatos de Mosquera, pero para que vean por dónde va. Ya me han pasado dos hijos. Quiero contar que Motherland es un libro que ella escribió cuando estaba embarazada. Tuvo la valentía de escribir cuando estaba embarazada el segundo. Y es una novela que le escribe a su... Ahí ya tenemos las imágenes de Según Roxy. Que le escribe a su hija. Está dedicada a su hija como para contarle en lo que anda. Bueno, ahora después vamos con Según Roxy. Ahora voy a terminar de leer a Mosquera que dice lo siguiente. A ver si me podemos ver acá. A mí. Gracias. Bueno. Ahí está. Ya han pasado dos hijos, dos embarazos. 102 meses en total de vida de madre. Esa nueva vida, ese Big Bang, ese Hiroshima, ese Woodstock que te saca de tu vida, de tu carrera, de tu pareja. Y te saca hasta de tus vaqueros que pulveriza lo que fuiste en el espacio sideral de la maternidad. Que llena de un amor que por un lado no se explica con palabras, pero te vacía por el otro. Dejando un gran espacio en blanco. Una página vacía. Y hasta ahí la dejo con Mosquera y los invito a ir a su blog. Ya dije, es mamíferas al borde de un ataque de nervios.blog. Y su libro lo pueden adquirir por Amazon y se llama Motherland. Ahora sí, vamos con el caso de Según Roxy, que es un caso recontra exitoso y muy cercano, porque esto ocurre en Buenos Aires, de la mano de Julieta Otero, que es una actriz escritora que también hizo de la maternidad algo así como su profesión. Empezó como un blog, fue un libro, luego fue una serie web, hasta que Lifetime, esta cadena de cable para América Latina, compró la serie. Y también la compró Netflix y hoy en día la pueden ver en Netflix. Les propongo que veamos ahora ya a Según Roxy. Que se desarrolla a lo largo de toda una vida, incluso antes de tener a tu primer hijo. En tu identidad como persona, en tu historia, están las raíces de tu forma de dar amor, de cuidar, de criar, de proteger, de entregarte a otro, de priorizar. ¿Se entiende esto? No es lo mismo ser mamá que ser mami. La mamización es un proceso paralelo que se desarrolla desde el primer día en que el niño se inscribe en el jardín de infantes y soy llamada mami por una persona que no es tu hijo. Las mamis son un complejo conjunto de mujeres con características disímiles y comportamientos similares. Con prácticas estereotipadas, definidas, que se pasan como postas de generación en generación y que atraviesan clases sociales, épocas y contextos absolutamente diferentes. De todo el universo de mamis que vamos a ver en esta cátedra, hoy vamos a comenzar con la mami progre. También conocida como la mami que más sufre. Según Roxy, tarap, tarap, roxy. Un poco identifica con Julieta Otero. Tiene muchísimos capítulos y clips que los pueden ver en YouTube, pero ya les digo, está en Netflix, hay varias temporadas. Y luego de que la compró Netflix, la televisión argentina dijo, ah, esto debe estar bueno, ¿no? Después de que ya lo compró Netflix y lo están pasando a la televisión pública. O sea que tenemos el Según Roxy, que la podés ver por internet o que la podés ver por Netflix. Exactamente. Y tenemos mamíferas al borde de un ataque de nervios.blog. Según Roxy es realmente maravillosa. Tiene momentos emocionantes porque la maternidad es esencialmente conmovedora, pero es comedia. Yo me río muchísimo con esta mujer que además se reconoce como una adicta a las harinas y que está permanentemente en una búsqueda de resolución de los problemas. De harina que no engorden. De harina que no engorden, sí, también. Tengo algunas frases de Según Roxy, de Julieta Otero, que creó esta serie junto con Azul Lombardía. Dos porteñas capas que, bueno, como que no le hicieron caso, por decirlo así, a un montón de voces y de mandatos de la maternidad y ofrecen una propuesta que es recontra, descarada y que por eso mismo creo que nos sentimos como... Ahí empezó la batidora. Gracias. Qué maladón. Así gritamos más, así... Qué maladón. Y en el momento de la frase... No lo puede hacer después. Pero es de maternidad, es que esto es muy maternal en realidad, porque yo me pasa, o sea, que estoy estudiando. Obvio que la voy a probar, más bien que la voy a probar. Según Roxy, Julieta Otero te dice cosas como, por ejemplo, cuando una mamá trabaja, descansa. Esto es así. Claro. Te juro que esto es así. ¿De qué murió? Murió de grupito de WhatsApp de mamis. Ay, mi amor. La maternidad es el único oficio que a medida que pasa el tiempo la vas teniendo menos clara. Y es así, es realmente así. Y las preocupaciones son cada vez más intensas y al mismo tiempo invisibles. Es una ambivalencia permanente y recomiendo mucho poder vivir esta experiencia acompañada de buen entretenimiento y buena lectura. Por suerte hay un montón de madres escribiendo y las invito a las madres, a Pocha, a tu madre, a todas. Y a los padres también, que dejan registro de lo que nos pasa, porque después el tiempo pasa y uno se va olvidando también. Y la escritura tiene eso, ¿no? Que nos permite como, nada, anclar la memoria. ¡Eh, divina! Bueno, muchas gracias. Anclate la memoria, abrite un blog. Después de anclarme la memoria me voy a comer esa torta que tiene una pinta espectacular. Yo las admiro y las compadezco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marianita. Nos vemos el viernes que viene. Nos vemos el viernes que viene. Por supuesto, nosotros vamos a una pequeñísima tanda, si Mario puede terminar la torta. Hay más días a día con todos. ¡Suscríbete al canal!